el siguiente problema es así el sistema de la figura en el sistema de la figura que está ahí abajito se trasladan 0,04 metros cúbicos por segundo de agua mediante un ducto de 10 centímetros de diámetro desde el estanque de nivel 1 aquí vamos a dibujar un nivel 1 hasta el estanque de nivel 2 ambos abiertos a la atmósfera los factores de proporcionalidad de pérdidas de carga por singularidad y accesorios son el K del depósito a cañería igual al K de cañería a depósito que son iguales a 1 que son estas que yo les comentaba la conexión que se hace entre la cañería y el depósito están los K de la válvula de globo que es un accesorio y los K de los dos codos que se utilizan de 90 grados claramente en este caso las pérdidas de carga de vías singularidades y accesorios no se van a despeciar y por otra parte se sabe que la aspereza absoluta es epsilon igual a 0,04 milímetros y la pregunta es determinar la diferencia de elevación delta z entre los niveles 1 y 2 de los estanques ¿ya? entonces no sé si puedo avanzar en el en la resolución del problema ¿o necesitan dibujar todavía? no profesiva sabes a mí me ha que te saque foto super bien entonces como siempre planteamos nuestra ecuación de energía a mí me gusta plantearla completa y después hacer los ajustes P1 gamma más Z1 más B1 al cuadrado partido en 2G más un H de bomba es igual a P2 partido en gamma más Z2 más B2 al cuadrado partido en 2G más un H de turbina más un HL donde este HL tiene dos términos tiene un término debido a el flujo a través de tuberías que es un FL partido en D por B cuadrado partido en 2G donde este B es distinto del B que aparece o no necesariamente igual al B que aparece en el balance de energía sino que esta es la velocidad al interior de las tuberías más un término debido a las singularidades ¿cierto? de los KI por la velocidad al cuadrado partido en 2G y esta velocidad podría variar entre un accesorio y otro suponiendo que tuviéramos distintos diámetros de tubería en este caso el diámetro de la tubería es único por lo tanto ahí no tendríamos problemas bien sabemos que no tenemos ni bombas ni turbinas por lo tanto estos dos términos se hacen cero y claramente nosotros vamos a definir nuestros puntos 1 y 2 de este sistema en las superficies de estos grandes estanques ¿sí? por lo tanto la presión en el punto 1 y 2 es igual a la presión atmosférica por lo tanto las puedo despreciar no es que sean cero sino que se eliminan porque son iguales bien nuevamente estamos con estanques sumamente grandes por lo tanto la velocidad de subida o de bajada de el líquido del interior de los estantes es despreciable por lo tanto por lo tanto este término los términos de velocidad se hacen cero y básicamente tenemos Z Z2 menos Z1 en realidad en este caso lo quiero escribir como Z1 menos Z2 porque sé a priori que el estanque 1 está a un nivel mayor que el estanque 2 entonces ese Z1 menos Z2 me va a dar positivo y eso va a ser igual al HL ¿sí? y justamente ese delta Z es lo que queremos calcular por lo tanto nos tenemos que abocar a calcular el HL bien para la tubería tenemos que el diámetro de la tubería es de 10 centímetros 0,1 metros ¿cierto? la longitud de la tubería podemos sumarla es 20 lo voy a marcar es 20 más 10 más 20 ¿cierto? serían 50 metros y aquí independiente de la dirección en la que vaya la tubería se suman todas las longitudes tenemos el diámetro la longitud claramente tenemos G pero nos falta la velocidad y nuevamente cuando tenemos un flujo a través de tuberías lo que tenemos que calcular es el área de la sección transversal ¿sí? y la velocidad lineal va a ser este flujo volumétrico partido en el área de la sección transversal que sería Q partido en pi por de cuadrado cierto 4Q partido en pi de cuadrado el Q que era dato del enunciado que es 0,04 metros cúbicos partido en segundo y con eso tenemos toda la información para calcular la velocidad ya con esta información con estos datos que están acá la velocidad debiera ser 5,1 metros partido en segundo sí no sé si les da lo mismo sí y conociendo esa velocidad claramente lo que queremos calcular es este término cierto entonces necesitamos calcular el F y para eso para el F necesitamos el épsilon partido en D el épsilon que es la rugosidad del material es 4 por 10 elevado a menos 5 metros que el diámetro de la tubería es 0,1 metros y esto sería igual a 4 por 10 elevado a menos 4 o 0,000 4 y el número de reynos igual a rho de D partido en mu donde la densidad es 1000 kilogramos por metro cúbico porque es agua por la velocidad 5,1 metros partido en segundo por el diámetro que es 0,1 metros y dividido la viscosidad la viscosidad del agua suele utilizarse como 10 a la menos 3 pascal por segundo y con eso el número de reynos sería 5,1 por 10 a la 5 tenemos el número de reynos y tenemos el épsilon partido en D y con estos dos datos entramos al diagrama de muy vamos bien hasta ahí voy a anotar aquí de nuevo los datos épsilon partido en D es igual a 0,0004 que sería este número que está acá y el reynos es igual a 5,1 por 10 elevado a 5 o sencillamente 5 por 10 a la 5 porque si ustedes ven este diagrama esos numeritos están muy cercanos voy a dibujar entonces nuevamente esta línea que es la que tenemos que interceptar con el reynos el reynos sería este 5 por 10 a la 5 y finalmente leo en el diagrama que sería esta línea creo que era esa y sería este 0,15 16 17 18 19 por lo tanto el f en este caso sería 0,0 17 ¿cierto? ¿están de acuerdo conmigo? sí profe super 0,017 tenemos calculado el coeficiente f esto implica f igual a 0,0 17 y con eso ya tenemos podríamos calcular cierto el hl asociado al flujo a través de la tubería y calculemos h1 es igual a f por l partido en d por la velocidad al cuadrado partido en 2g es decir 0,017 por la longitud de la tubería habíamos dicho que eran 50 metros el diámetro de la tubería era 0,1 metros por la velocidad es 5,1 metros partido en segundo esto al cuadrado dividido en 2 por 9,8 metros partido en segundo cuadrado y entonces este h1 yo lo voy a calcular 0,17 por 50 dividido en 0,1 por 5,1 al cuadrado dividido en 2 por 9,8 y a mí me da 11,28 y recuerden que estas pérdidas de carga tienen unidades de longitud sí y entonces ahora voy a calcular esta pérdida de carga asociada a las singularidades ahora ahora puedes ir al rescate donde este h2 va a ser igual a la suma de todos los k sub i de las distintas singularidades por la velocidad a través de las tuberías dividido en 2g dijimos que nuestras tuberías tenían todas el mismo diámetro por lo tanto no tendríamos que preocuparnos por calcular distintas velocidades perdón y si necesitamos identificar cuántas singularidades tenemos tenemos singularidades asociadas a entrada y salida y salida entrada hacia la tubería y salida de la tubería y esos son los k depósito cañería y viceversa k cañería depósito y sabemos que cada uno de esos vale uno cierto también tenemos una válvula de globo y ese es un accesorio válvula de globo y tenemos que el k de esta válvula es igual a 5 7 y además en este sistema tenemos dos codos de 90 grados y cada codo tiene de 90 grados cada codo tiene un k de 0,64 si entonces esto es por dos tenemos dos codos una válvula de globo y una entrada y una salida desde tubería a estanque ya entonces tenemos dos cuatro cinco singularidades y o accesorios por por lo tanto lo que vamos a hacer es sumar esos k recuerden que en este caso no tenemos diferencias de tamaño de tubería por lo tanto en realidad esto es k y por velocidad y partido en dos g ya esa es la suma que en realidad nosotros estamos haciendo sí y como en este caso todas están asociadas a la misma velocidad simplemente podemos sumar los k que sería uno del depósito cañería uno cañería a depósito más 0,57 de la válvula de globo más dos codos de que tiene k igual a 0,64 y si sumamos todos esos k debería dar 8,98 sí y ahora podemos calcular este h2 cierto que son estas pérdidas de carga secundarias y sería este 8,98 que es la suma de los k subí por la velocidad al cuadrado que era 5,1 metros partido en segundo al cuadrado partido en 2 por 9,8 y eso debería dar 11,92 metros sí y entonces volvamos a nuestra ecuación original 3,85 3,85 ah es que me equivoqué no es 0,57 5,7 perdón sí sí y entonces espero que ahora sí te dé 8,98 eh súper gracias y volviendo a la ecuación original entonces que dijimos que este z1 menos z2 que iba a ser la diferencia de alturas que nos iba a dar positiva porque eh básicamente el estanque uno está a una altura mayor que el estanque dos y eso es igual a HL y el HL es igual a H1 más H2 donde H1 vale 11,28 y metros y el H2 vale 11,292 y entonces este delta z igual a z1 menos z2 va a ser igual a 23,2 metros ¿alguna duda hasta acá? Profe el dibujo estaba preestablecido ¿no? antes de empezar el ejercicio sí sí no había forma a ver en el sistema se trasladan no porque habría que adivinar dónde van los codos de 90 el dibujo estaba era parte del enunciado ¿podría poner la pantalla en la segunda diapositiva? ¿podría sacarnos por favor? ¿ahí? sí de nada voy a nuevamente dejar de grabar hoy no escape Dios mío